¡Ay bienvenidos a este nuevo video! Hoy estamos aquí Otra vez en la serie De Blockcraft Bueno, ¿Hoy qué vamos a hacer? Pues vamos a completar todos Los de esos Que hemos hecho Vale, vamos a hacerlo Vamos a fundar Esperemos Estoy comiendo un chicle, chicos Está muy rico Mi gato Está como que se renejero Porque se renejero El pollo está acá El video de mi aldea ¿Si vieron que el gato estaba aquí? O bien, Pío Se llama Pío Pío Dijo Miao ¿Si vieron? Dijo Miao Pío dijo Miao Pero debería decir Pío No Miao ¿Cómo se puede escuchar mi ruido hasta ahí? Ah, bueno Vamos a matar a esa gallina Se oscurece muy rápido ¿No, chicos? Ya está Mi guita se va a acostar aquí No, está cerrando su cosa Porque también hay que limpio Vamos a empezar con Una cosa ¿Dónde lo podemos poner? Tengo una aldea ¿Esto va a ser en mi casa, chicos? Vale, vamos a empezar con ¿Esto va a ser en mi casa? Listo Vale, vale Vamos a empezar Esta serie nunca va a acabar, chicos Tiene una vez muy bonita Tiene una vez muy bonita Tiene una vez muy bonita Vamos a empezar Vamos a empezar y si eres un saludo de corazón suscriben si quieres ser parte de un equipo y el recito suscríbete Vamos a subir, vamos a subir Hay que cubrir todo esto Bueno, con esto no es Esto no es donde miramos ¿Dónde? Aquí es en donde, ¿cómo se llama? Perdón amigos No, pues por donde entramos, ¿no? A ver Tenemos que estar muy concentrada en el juego chicos Porque me puedo equivocar Falta esto porque no me puedo evitar Chicos, qué bonita se ve esta casa Es como la moderna de... Orfeo Está muy feo chicos Si quieres ser parte del equipo de Jurecito Suscríbete Entonces lo vamos a cambiar a fuego chicos Díganme en los comentarios Si quieren que lo cambiemos a Jurecito O le quedamos Si lo cambiamos a fuego Lo dejamos así También tenemos la necesidad de ir a cantar A cantar a donde cantó Freddy Mercury Para que... ¿Cómo se llama? Pueden que hagamos nuestra firma en sus laditos De la escuela Pueden que deshacer los firmenos en su mano No, porque se van a apartar O pueden que les hagamos un patoaje A los niños... Pues podría darles una hoja Y podrías hacerle un dibujo mío Pero... Como no tengo... Falta esto Asco, Lucia, aquí pasó Vamos a tocar el día chicos Ya acabamos Uy, qué madruna serie Miren chicos Vamos a ver Vale, tengo un nuevo aldeano Ya sé, ya sé, ya sé Un mejor yuppie Cállate Sergio Poco a poco se van desapareciendo los aldeanos Vale, ya no tengo nada más que hacer esto Chicos, yo quiero construir este... Esta atalaya Porque... Ahí en el banco también Ese día no había... Yo no creo Ah, yo quiero construir... El barrancón Barranco El faro La casa grande Iglesia Mansión Ayuntamiento Parco Se tendría que poner en el agua Seguridad Vamos a poner la seguridad Alojamiento Para el esposo Aquí nos podemos hospedar Aquí está como hospedar herrero Vamos a hacer esto Vale, ya Ya estamos aquí Vamos a hacer otra cosita Que no sé dónde está Vamos a comenzar a hacerla Después, antes de... Como hacemos esto Va... Tengo que explicarles algo Miren A ver, ¿dónde está el ladito? Es que iba a ser Como se llama Una playa Aquí Aquí voy a hacer la playa Tengo que hacer una playa Tengo que hacer una playa chica Porque no Todo esto Sin una playa Tengo aquí unos arbolitos Para que se puste Estoy ahí Para que se puste Una sombrilla Vale, vamos a subirnos aquí Y vamos a poner la sombrilla Ya se va a hacer de noche Chicos Siempre se va a subir Rápido de noche Nada más para mí solo Porque no hay nadie más Quiero agarrar los looks Porque ya no más No se quedan 70 Ya quiero terminar Vale, vamos a tener que usarlo El dolo, tengo dinero No tengo dinero, chicos, ¿por qué? Ya se ven los pelos normales Chicos, miren cómo va a cerrar los ojos velados Está siendo muy de noche Me encanta Hora de dormir para el gatón Se dice un padre esto cuando Voy a subir cada tres videos diarios Este es el segundo ¿Qué era esto? Esto es el herrero ¿Cómo se volvió todo esto? O sea, 10 de noche menos yo estoy durmiendo Tampoco las personas duermen Tal vez están aldeanos así No se hacen cuenta que están desatando una aldea Dice, ¿qué está haciendo o qué? ¿Por qué le levanta la cabeza? El gato ya está dormiendo ¿Qué? 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 A ver listo esto ahí va a ser su casota bueno ahí va a ser su escondido un buque chicos no ahí perdón y creo que acabe con los robos y yo no tengo bloques chicos No puedes verlo, no puedes verlo Ay, un Motorola ...o, ¿qué es? No es que el Motorola se te pasa con el. Motorola se te quiere ¿Y esto se hace? es como un mercadito, ¿no? si tú no me saludes, menso ahí está ya sé no, ya se fue a escapar Jorge no, perdón, chicos si me pasan las palabras ay, chicos, ya me cansé mucho ya terminé ya, entró a comprar si, en esa aldea ya sé, a ver miren, chicos, o sea ¿dónde está el bendito herrero? es que miren, chicos no sé por qué tuve la manera de así voy a construir otra tengo que hacer otra cosa griego aquí hay un mercadito no tengo, chicos la torre ya la tengo antes de terminar el video vamos a hacerle vamos a poner a Torchitas y vamos a ponerle un corral a la gallina pues como vamos a hacerle a la gallina pues vamos a tener que hacerlo rápido porque la gallina es súper rápida primero tenemos que colocar las antorchitas que en cada uno está tiene que estar una antorcha aquí otra antorcha arriba para que lo mire no sabe que sea porque aquí ya puse ya puse en este ya puse, ¿verdad? no, 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 no no, no es que me dio el otra vez mucho agudo poner estos ahora hay que ponerle a la otra casa que está aquí no, no no te atrevas a entrar a mi casa, ¿eh? es que te mato esta podría ser la cocina, chicos oh, me teletransporté no, 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 no quería ir ahí ¿qué puede ser la cocina, no? ahora una antorcha a ver esto podría ser la cocina y aquí y aquí el oficinador no, chicos aquí no, no ahí ¡ah! ah, pues ahí hay fuego, chicos a ver, listo no, este y ya está listo no sé para qué sirve esto vale, chicos vamos a hacer un corral a la gallina pero el el gato ya tiene su corral pero primero hay que buscar la gallina ¿qué carajos por la gallina? hubiera hecho la playa aquí puede ser una playa ¿qué pasó? ah, me pone ¿dónde? aquí en este banderín ahí ya sé vamos a poner esto vamos a poner otra cosa el palo a ver vamos a salir de aquí pero vamos a ver como nos podemos tardar tanto llegar al cielo oh, aparecimos aquí lo primero es construirle el corral a la gallina, chicos diamantito oh, Dios mío diamante bueno, yo le voy a decir diamantito necesitamos construir como se llama un corral para la gallina esa que ah, miren esa, chicos cuando se quede dormida gallina muévete de ahí no voy a hacerle corral aquí gallina muévete de ahí chicos no se quiere mover la gallina oh, gallina gallina muévete muévete gallina ja, ja, ja no se quiere mover cállate tepio ay, ya se miren vamos a hacer esto chicos ya vamos a construirle ya, ya, ya se durmió la gallina ahora sí podemos hacerle su corral voy a tener que hacerle un grego aquí espero que la gallina no se vaya a saltar de este borde porque si no la mato la gallina ya como que ya está soñando y ahí está ya en plan como se llama dormida a la pobre gallinita le dio mucho sueño vale, vamos a taparla aquí vamos a taparla aquí que no sé para qué sirve no, no quiero despertar a la gallina está ya en la mata o no sé que la otra vez chicos como se llama se me se me salió una gallina del este cuando no tenía planeado hacer un canal se me fue la gallina para otro lado y se estaba aquí que se me va la gallina para otro lado bueno, que se ha que poner una y no creo que se haga otra cosa gallina la gallina murió se supone que podemos saltar aquí no no lo de ahí de aquí menso ok la como ok a ver es que miren a ver estoy empezando a molestar un poquito porque bendito bendita vaya no puede ser bendita vaya dios bendita vaya oye oye que listo 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 vamos a destruir esto tantito vamos a poner para terminar el video vamos a ponerle ya va a despertar porque ya va a ser de día listo esté calientita y aquí un hoyito por si quiere hacer pipí no mejor no porque si no se va a caer les doy cinco 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 minutos cinco segundos para que dejen like voy a contar una dos tres cuatro cinco ya tienen que haberle dado chicos espero que les haya gustado el video y mañana seguiremos con la serie con la serie de blog craft con son bye 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 Gracias.